Hola, amigos y amigas, les presento los resultados de las loterías de la Cruz Roja y Huila hoy martes 20 de febrero del 2024. Lotería de la Cruz Roja. Martes 20 de febrero del 2024. Sorteo 30-37. Número ganador 15-88. Serie 201. Premio mayor de 5 mil millones. Lotería de la Cruz Roja. Martes 20 de febrero del 2024. Sorteo 46-39. Número ganador 42-31. Serie 086. Premio mayor de mil millones.